Llegamos a la semifinal. Será una noche de gloria. Los estudios Churubusco será testigo de esta épica batalla entre la vieja política y lo nuevo. Nuestro jugador se preparó de la mejor manera. Su entrenamiento no fue fácil, pero el diálogo, propuestas, sonrisas y mucho amor por México le dieron la fuerza necesaria para llegar victorioso. Estamos un nuevo modelo de energía sustentado en energías limpias que además son más baratas. No hay planeta B. El problema fundamental es un problema de desigualdad. Una jornada laboral digna, con dos días de descanso a la semana que podría ser aprobada si hubiera voluntad de los partidos de las candidatas. Qué bueno que la candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes. Allá no se caen. El destino está escrito. La vieja política agoniza y Maynes se rige de manera triunfal para representar la esperanza y los sueños de millones de mexicanos. Para esto se preparó toda su vida. Presidente Maynes, gracias. I love you. Vota candidato Maynes presidente. Movimiento Ciudadano.